Donald, bienvenido, muchísimas gracias, yo soy tu fan y ya vi que tenés otros fans aquí. Muchas gracias por la invitación, de verdad que mi pasión siempre ha sido poder pasar información, transmitir lo que se pueda, conocimiento para que la gente pueda cambiar, porque eso es lo que hace falta, un poquito de conocimiento y listo, empieza el cambio. Eso, muchas veces no es que no queremos, sino que no sabemos, porque además nos han enseñado todo lo contrario desde hace años. Bueno, nosotros aquí en Opacar nos gusta muchísimo darle este tipo de herramientas a ustedes, porque nosotros nos ponemos en sus zapatos, siempre la información que es útil para nosotros, también sabemos que es útil para ustedes, y en este momento que estamos a punto de empezar ya oficialmente, el fin de año creo que es clave para que tengamos todas estas herramientas y hagamos cambios positivos, aunque no hay un momento perfecto, yo creo que los momentos perfectos son todos, no tiene que ser ni un lunes, ni enero, ni nada de eso. Entonces, por eso hoy hemos invitado al doctor para que nos cuente un poquito de cuáles son esos 10 factores que él ha determinado después de estudio de muchos años, que son indispensables para vivir un estilo de vida saludable, balanceado, porque eso no solo se nota físicamente, sino también se nota emocionalmente, espiritualmente, cuando uno se siente completo, cuando uno siente que está haciendo las cosas bien, y tiene también una proyección de vida que le da esperanza, ¿verdad? Que usted sabe que está haciendo bien para el futuro, para disfrutar para usted, con sus hijos, para viajar eventualmente, muchas razones. Entonces, bueno, ya le dimos la bienvenida y vamos a empezar hablando de eso. Primero que todo, yo quisiera saber cuáles son esos factores que nosotros tenemos que revisar. Muy puntualmente vamos a hablar de 10 áreas, después podemos entrar un poquito en cada una. Luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, verdad que raro, pero ahora lo hablamos. Pensamientos, ahí está el 83.5% de los factores que uno necesita para poder lograr cualquier cosa. Controlar el peso, tener una buena relación, lo que sea, conseguir trabajo, es un tema mental. Respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y finalmente la alimentación. Cada una de ellas representa un área muy importante que se debe atender de manera oportuna y básicamente cuando hablamos de esto como estilo de vida, la palabra o la frase estilos de vida saludable es que no hay estilos de vida saludable, hay un estilo de vida saludable y es el que incorpora en nosotros las prácticas ancestrales que conducían a salud. Básicamente es eso. Entonces, este es el conjunto de áreas que nosotros nos hemos dado cuenta que de alguna u otra manera, aquí viene la frase clave, bajan los niveles de inflamación. Y ojo, no me refiero a niveles de hinchazón abdominal que puede parecer inflamación, que también es un poco de inflamación. Me refiero a la inflamación que se puede medir en sangre, si a uno le sacan sangre y se miden unos marcadores de inflamación. Y es la inflamación la que es parte de cualquier enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, artritis, hipotiroidismo, cualquiera de estas condiciones, cáncer, tienen como base la inflamación. Entonces, estas 10 áreas lo que hacen es funcionar como un extintor o extinguidor de fuego. Ahí hay diferencias de cuál se debe usar, extintor o extinguidor, pero básicamente es como empezar a bajar el fuego interno y de esa manera podríamos hablar de lo que Hipócrates decía, viejo amigo mío, que él no trataba a la enfermedad, él trataba al ser humano. Y en el momento en que ponía al ser humano en equilibrio, la enfermedad desaparecía. Y básicamente esa es la filosofía. Claro, ok. De estos 10 factores que acabas de mencionar, ¿hay uno más importante que otro? ¿O todos...? Es vacilón porque conforme yo voy explicando... Ok, les voy a hablar de más importante y conforme paso al siguiente. Y ahora sí viene el más importante. Es que no hay uno más importante. Es más, de hecho yo diría que de estos que vamos a mencionar, el que a ustedes les genere más resistencia, más repulsión, porque piensen que complicado, probablemente es el que en el que más necesiten trabajar porque es el que tienen ahí frenado y que probablemente harían el mayor cambio y diferencia. Claro. Tengo dos preguntas antes de ya empezar a describir cada uno de estos factores que son. ¿Una persona delgada es una persona saludable y la obesidad siempre es sinónimo de una enfermedad? Ok. La estadística, por lo menos esta información la conocemos de Estados Unidos, entre el 17 y el 23% de las personas flacas, delgados, que uno ve caminando ahí y dice, puña, que bien se ve, tienen diabetes tipo 2 o prediabéticos. Y en un estudio que se publicó en el 2017 en Estados Unidos, resulta que se encuentra que el 89% de los mayores a 20 años tienen algún grado de enfermedad metabólica. Eso nos deja solo con el 11% de la población que de alguna manera está sana. Los números en Latinoamérica, por lo menos ya hablando de un tema de obesidad, hablamos de cerca del 70% en la mayoría de los países. Obesidad. Uno de cada siete personas que va caminando por ahí tiene ya sobrepeso. Entonces, sí, el sobrepeso es peligroso. Es peligrosísimo porque el exceso de grasa almacenada de manera crónica libera moléculas inflamatorias y las moléculas inflamatorias son las que conducen a la enfermedad. Entonces, podemos relacionar prácticamente cualquier condición crónica, enfermedad, hipertensión, diabetes, que la gente, y ahora estabas hablando de esclerosis múltiple, que la gente dice, no, ese es el destino, mi geno, no hay nada que hacer. Todas son reversibles, todas, inclusive la esclerosis múltiple. Así. Solo que tiene que haber unas ciertas condiciones que hagan que el proceso inflamatorio desaparezca o se baje al mínimo y el cuerpo entonces se echa a andar sus procesos regenerativos porque la gracia divina nos ha hecho seres que podemos auto regenerarnos. Pero tenemos que dar esa ventana de oportunidad. Una de ellas, no vamos a hablar hoy del tema, pero es el ayuno. Un italiano ha descubierto cosas tremendas en relación a dejar de comer por ciertos periodos de tiempo. Yo sé que esto puede ser polémico, pero resulta que ahí se abre la ventana de que el cuerpo pueda curarse a sí mismo de enfermedades que se consideraban imposibles de regenerar. Es increíble lo que está pasando ahora. O sea, le da como una ventana para dedicarse a eso y no estar haciendo, procesando alimentos. Exacto. Ok. Bueno, entonces ahora sí empecemos tal vez a mencionar y hacer una breve descripción de cada uno de los factores, en el orden que quieras. Ok. A mí me gusta hacerlo de arriba para abajo y así fue como me lo aprendí. Ok. Vamos desde el sol y de ahí para abajo vamos a la luna y después a la fase externa de la tierra, que es la carga electromagnética, luego aquí a la parte del sueño. Bueno, esa es más o menos la idea. Luz del sol. El cuerpo ha sido diseñado para solearse. Nos han vendido la idea de que tenemos que usar protector todo el tiempo porque nos va a dar cáncer, pero lo cierto del caso es que el cuerpo necesita. Además, pensemos en un bebé cuando nace, que lo primero que le dicen a los papás tiene que sacarlo 5 a 10 minutos al sol. El sol es energía. Más allá de la parte de electrones que produce en nuestro cuerpo porque eso es así. El cuerpo produce vitamina D cuando se expone a la luz del sol y eso es nuevamente un antiinflamatorio natural, regulador de las emociones, revierte condiciones como el cáncer. Es decir, es increíble lo que obtenemos gracias al sol, pero hay que asolearse porque estamos metidos siempre debajo del techo, del carro, de la casa, del trabajo y volvemos de nuevo a la casa en el techo del carro. Bueno, yo ando en moto, entonces ahí aprovecho para asolearme, pero sí es un tema importante y asociado. Sí, que si entonces había relación en eso, en que la pandemia, mucha gente tiene relación con la depresión porque hablabas de las emociones. Tanto así que el gobierno, ahorita no recuerdo bien si fue en Irlanda o Escocia, determinó que había que suplementar con vitamina D a toda la población dada la falta de exposición a la luz del sol porque estaban todos confinados en sus casas. Esa sí de importante. Ok. Entonces sí. Y entonces la vitamina D que recibimos en suplemento sería igual que recibir el sol o no? Yo diría si una persona definitivamente no puede asolearse y aquí en Costa Rica está raro, que no pudiera asolearse, entonces puede buscar suplementarse. Podemos hablar tal vez de una persona con lupus, que sus brotes acá en esta parte se pueden empeorar, entonces puede pensar en suplementar. Pero en realidad es que la luz del sol no es solo vitamina D, sino que en el momento en que amanece, el sol en el ángulo que tiene está liberando una gran cantidad de luz azul. En los ojos tenemos unos receptores que se llaman melanopsina. Esos receptores absorben la luz azul y empiezan a producir la melatonina que en la noche nos pone a dormir. ¿Desde la mañana? Desde la mañana la producimos gracias a la entrada de esa luz. Entonces hay muchas cosas en el espectro de la luz visible que no son solo la vitamina D, o sea, es muchísima entre ellos materia pura de energía que nuestro cuerpo absorbe y convierte en energía también. Ok. Vamos al segundo. Ajá. Ciclos de sueño. Entonces así como estamos diseñados para estar despiertos, estamos diseñados también para dormir. Ajá. De hecho la estadística hasta 1950 era que el ser humano dormía más o menos 7, 8, 7.8 horas de sueño, ahora se encuentra en 6.1. Entonces pensemos, ahí estamos hablando más o menos de tal vez un 15 o un 20 por ciento. Preguntemos a la gente qué pasaría si el ambiente pierde un 15 o un 20 por ciento del oxígeno, estaríamos muertos muy rápido. Yo sé que es un ejemplo extremista, pero básicamente el cuerpo necesita recuperar, o sea, el sueño es el peaje que nosotros pagamos por estar despiertos y poder funcionar bien. No dormimos bien, entonces sufrimos de temas emocionales. Yo no soy mucho de estar metido en redes porque suele haber gente muy conflictiva, pero suele ser la gente que no duerme y entonces están a flor de piel con las emociones y empiezan a tirar y como se esconde detrás de una pantalla, se vuelve una cosa pero increíble. Entonces hay que dormir. Y dentro del tema del sueño hay una asociación directa entre por qué no dormimos y podemos tener más hambre, podemos estar más antojados, podemos tener las hormonas que nos dan saciedad frenadas y entonces estamos con impulsos para comer. Y una parte muy importante es que aquí en esta zona del cerebro, en la parte frontal, podemos imaginarnos el angelito y el diablito. ¿Te acordás? Aquellas fábulas en donde el angelito le dice, no, no lo haga porque es peligroso. Y el diablito, vamos, dele con todo, no se preocupe. Ahí, ves, pues queda así. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que se está cuidando y de pronto identifique que hay un cierto tipo de alimentos que no consumo y no debería consumir porque me hacen daño, me hacen subir peso y lo que sea, pero son atractivos al paladar, resulta que cuando dormimos menos de seis horas, esa zona del cerebro se apaga. O sea, literalmente el diablito queda despierto y el angelito desaparece. Entonces la persona no tiene la capacidad de frenar sus impulsos erónicos de satisfacción instantánea y entonces se manda a comer todo lo que le aparezca por el frente y simplemente no puede frenar, pero porque no durmió bien, no por un tema de la comida. Y ahí hablamos de temas emocionales y el sueño, en mi opinión, es lo más importante. Y estamos súper irritables, ¿verdad? También al toque. Pensemos que le decimos a, cuando vemos a un niño que está con una rabieta, ¿qué pasó? O está con hambre o no durmió bien. Generalmente es el tema del sueño. Wow, ok, ok. Entonces sueño. Ahora, hablemos de horas. Cantidad de horas es entre siete horas y media y nueve. Ay, qué rico, nueve. Porque nuestros ciclos de sueños se cumplen cíclicamente en periodos de hora y media. De hora y media, tres horas, cuatro horas y media, seis horas y parece haber un umbral que cuando cumplimos menos de seis horas todo se descalabra. Pero no con esto estoy diciendo que si duermo 6.5 horas está bien. No está bien. Debería ser 7.5 o nueve para cumplir ciclos completos. Ok, eso quiere decir que yo debería de revisar a qué hora me duermo. O sea, idealmente tener en los horarios, pero por ejemplo, si hoy me duermo a otra hora, yo debería pensar, sumarle horas y media y ver en qué hora me despierto. No tanto así, porque una de las variables es la regularidad y el cerebro está programado para que el sueño esté y recurra siempre a la misma hora. Entonces, si por ejemplo yo siempre me acuesto a las 10 y hoy me levanto a las 6 de la mañana, 8 horas, digamos. En el momento en que yo me acuesto a las 12, levantarme a las 8 de la mañana, mismas 8 horas, resulta que no tienen el mismo efecto en términos de recuperación. Porque hay ciertas cosas que ya están programadas en el cerebro para que pasen durante esas dos primeras horas. Entonces, yo me pierdo mucho del volumen de la segunda fase del sueño. Es complejo porque son como dos hermanos, un cerrucho se jala para allá y otro jala para acá. Se llama el movimiento ocular rápido y el movimiento no ocular rápido. Son fases que se suceden a cada hora y media. Pero básicamente, si uno hace eso de correr, pero además se despierta más tarde, se pierde una enorme cantidad de la segunda fase del sueño. Aunque duele más las 8 horas. O sea, ¿es mejor 7 y media que 8? No, digo, es mejor que si hoy dormiste a las 12 o a la 1 y tu hora habitual de despertarte a las 6, despertarte a las 6. Ese día corre con el peaje mal pagado. Porque si no, entonces uno empieza a desfasar y empieza a tener menos. Y empieza a los fines de semana a todos. Exacto. Eso es lo que se conoce como, no alcoholismo, sino es como una actitud de goma de fin de semana de sueño, básicamente. Bueno, qué dicha que tenemos la información. Debería ser siempre regular en la hora en que se acuesta y la hora en que se duerme, perdón, y se despierta. Si por alguna razón no se pudo acostar a esa hora, igual se despierta a esa hora. O sea, que de todas maneras, si yo digo, ay, todos los días me levanto tan temprano, viene el fin de semana, yo quiero dormir, negativo. Debería levantarme a la misma hora. Exacto. Es contraintuitivo, pero para que haya regularidad en la programación de recuperación es así. Ok. ¿Cuál es el que sigue? Ok, ahora hablamos de las cargas electromagnéticas. Ok. Entonces, ¿qué son cargas electromagnéticas? Hay de dos fuentes, nativas y no nativas. Las nativas son las que provienen de la Tierra. Más o menos alrededor del planeta caen unos 80 millones de rayos que están aterrizando, ¿verdad? De las nubes. Eso que uno ve un relámpago, ¡pah! Esa es electricidad que cae y deposita electrones en suelo. Esos electrones quedan ahí. De hecho, tiene una frecuencia que se denomina la frecuencia Schumann. Cuando uno entra en contacto directo con pies descalzos en Tierra, ojo, no es aquí un quinto piso, yo descalzo en Tierra, entonces inmediatamente empiezo a absorber esos electrones que fueron depositados por la atmósfera de la ionósfera en Tierra y yo los absorbo. Y nuestro cuerpo es como una batería. Cuando estamos descargados, estamos bajos de electrones. Cuando recuperamos electrones por alimentos, por el sol, por la Tierra, entonces nuestro cuerpo empieza a cargar la batería otra vez. Pero, ¿qué pasó desde 1920 más o menos? Aparecieron, no se ve por acá, pero aparecieron en las suelas de caucho, de hule. Entonces, el ser humano ya no está en contacto con Tierra desde hace mucho tiempo. Y eso tiene un faltante grave porque esos electrones, vamos de nuevo a la frase mágica que hablamos, si alguien se acuerda, la puede mandar por ahí, pero yo se lo voy a adelantar. Bajan la inflamación. Los electrones bajan la inflamación. Esos son los nativos. Los no nativos son los que provienen de las ondas celulares. Del wifi, de cualquier cosa que esté enviando y recibiendo señal. Estas ondas roban electrones en nuestro cuerpo. Entonces, si no nos estamos aterrizando, no estamos descalzos, y además tenemos todo el día un aparato que está aquí pegado, entonces estamos en un círculo vicioso de pérdida de electrones de manera continua. Y de ahí porque hay altos niveles de fatiga en la mayoría de la gente. Y obviamente eso conduce a que nos duermen bien. Es un círculo vicioso. Claro. Y entonces, si yo quiero hacer, pregunta a doña Sandra María. Mi santa madre. Es un fan. Te amo mi mamá. Oígame, que si eso es grounding, eso es grounding. Es grounding. Ok. Y luego nos preguntan también, ¿qué pasa entonces, regresándonos un poquito al del sueño, qué pasa si no haces siesta? La siesta, idealmente, debería ser de hora y media. Uf, qué rico mi tipo de siesta. Pero, se ha determinado que cualquier cosa por encima de 15 minutos ya empieza a bajar un poquito esa carga acumulada del sueño. Pero lo ideal, lo ideal, es que se cumpla un ciclo completo de siesta, de sueño, que es hora y media. Ok. Entonces, ahí, no sé si les ha pasado que de pronto se despiertan y se despiertan más cansados. Es porque interrumpieron el ciclo de 40, entonces el cuerpo está todavía ahí, medio borracho. Ok. De sueño. Pero, y entonces, esas... Exacto. Pero entonces, esas horas de siesta, ¿nada que ver con la noche o se le suman o se... Nada que ver con la noche. Nada que ver. Sin embargo, y estos son ya donde ya empezamos a bailar profundo, si una persona tiene insomnio, se recomienda que no haga siesta para que entonces tenga un suficiente volumen acumulado de cansancio que pueda detonar el sueño en la noche. Porque si esta persona sufre de insomnio y además duerme siesta, entonces le resta a la olla de presión que detonaría el sueño. Entonces, sigue perpetuando el sueño. Sí. Yo no tengo insomnio, pero sí me pasa que... Bueno, primero, yo no me duermo en 15 minutos ni me... O sea, yo tengo que quedarme ahí como con tapones y antifaz para ver a qué hora me duermo y me levanto a las dos horas y me levanto tonta. O sea, ya el resto del día... La siesta. Sí. Si de repente algún día digo, estoy demasiado pasada, no puedo seguir con el día y la hago, me pasa eso. Entonces, yo prefiero como tirármela hasta el final para caer. Sí, mejor. Ok. ¿Qué...? Ay, nos quedan tres minutos. No, no. ¿Qué...? ¿Qué sigue? Pensamientos. Ay. Y esto lo podemos desarrollar muchísimo, pero si quieres podemos dejar la segunda parte que serían los otros cinco. Sí. Bueno, ahorita vamos al cuarto para después. Sí. Porque sí es importante. Vamos a ver. Henry Ford decía a sus ingenieros, si crees que puedes o que no puedes, de igual manera estás en lo correcto. Entonces, resulta que nosotros tenemos como el equivalente a una antena que se prende y esa antena se llama el sistema de activación reticular ascendente. Es un nombre complejo, tienen que aprendérselo, pero básicamente lo que el sistema de activación reticular ascendente hace es que detecta en el ambiente todo aquello que corresponde y coincide con aquello que yo tengo como enfoque principal. Y ya voy a devolverme las palabras de Henry Ford. Les voy a poner un ejemplo. Yo acabo de comprarme un perrito. Y ahora que estabas hablando, dos consejos más. Primero, no le den chocolate a un perro porque eso es tóxico. Segundo, si me van a comprar un perrito nuevo, espérense tres meses. Si quieren lo pagan, pero déjenlo tres meses con la mamá porque la mamá en esos primeros tres meses se encarga de hacerle la educación porque si no uno se tiene que comer esa curva. Ay, qué buen consejo. Entonces, yo me compré un perrito y de repente andaba caminando en multiplaza y veo este poco de perros que nunca había visto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo veo tantos perros? Me pasó cuando tuve a mi hijo. Yo vi a mi hijo a los dos días a caminar a multiplaza en cochecito y dije a mi esposa, mi amor, ¿viste la cantidad de bebés? Yo nunca había visto ni un solo bebé. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento de mi vida en que yo me encontraba, de repente ese es el foco de atención y nuestro sistema reticular, de activación reticular ascendente. Empieza a abrir la lupa y encuentra exclusivamente aquello. En este momento tenemos tantos estímulos que la mente no se puede centrar en todo. Entonces ella lo que hace es generar un enfoque y ese enfoque es por decisión propia. Entonces, devolviéndome el tema del bebé y el perrito a una parte práctica. Cuando una persona empieza, a mí me arde el corazón cuando alguien dice, voy a intentarlo. ¿Cómo me va? Ya sé. ¿Por qué? Porque un intento acarrea al mismo tiempo la posibilidad de falla sin consecuencia alguna. Entonces, ¿yo qué les digo? No, usted mándese con acción masiva y con la convicción total y fe absoluta de que lo va a lograr. Y en el momento en que usted empieza con ese mindset, con esa mentalidad, entonces ya tiene el 83.5% ganado, porque entonces la evidencia que la activación a estas antenitas le van a presentar, vea, esta es la forma de hacerlo, esto también, esto también, esto también, esto también y esto también. Pero si uno empieza derrotado desde el principio, literalmente continúa el proceso derrotado y la evidencia le muestra, va a aparecer la hermana que le dice, usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Está haciendo eso, se va a matar, se va a morir, bla, bla, bla. Y entonces la evidencia empieza a aparecer del ambiente, porque todo está, pero nuestro cerebro se vuelve muy detector en enfoque de aquello en lo que uno está concentrado. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno es el que toma la decisión al final de en qué me quiero enfocar, entonces me devuelvo las palabras de Henry Ford para que cerremos esto, estoy seguro que ya estamos en tiempo. Me dieron cinco minutos más. Ay, buenísimo. Si crees que puedes o que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. ¿Usted decía cuál? Aquí hay una frase que a mí me encanta. La fe y el miedo son ambas caras de una misma moneda. Y ojo a esto, ambas demandan que uno crea en algo que no se ve. Es cierto. ¿Miedo o fe? Usted decide en cuál se enfoca y su cerebro hace el resto. Y es así de sencillo, pero así de complicado para que la gente se quite sus rollos mentales y decida hacer algo porque sí, ¿verdad? Entonces por ahí anda. Pero son muchas cosas, ¿verdad? El tema, aquí yo ando esta pulserita, es para hacer programación neurolingüística, porque nosotros tenemos tendencia a autosabotearnos y hay un montón de razones por las cuales nos podemos autosabotear. ¿Verdad? Cuando yo hablo en las mañanas con los pacientes que llegan a la valoración, me dicen, vea, yo he hecho mil cosas, a mí nada me funciona. No, yo le digo, es que usted ha hecho siempre lo mismo y entonces por supuesto que eso no le funciona. ¿Y qué es hacer siempre lo mismo? Por ejemplo, hacer una dieta. Sabemos que el 97% de las dietas fallan para bajar peso. Es así, la estadística es clarísima, contundente y salvaje. Entonces una persona, cuando está haciendo dieta, su concepto subconsciente de que está haciendo dieta es dolor puro. ¿Y qué significa dolor? Que cuando uno asocia, ¿qué es hacer dieta? Es contar calorías, contar porciones, cucharaditas, tacitas, sellitos, palitos, contar comida, es comer lechuga y tomate, es morirse de hambre, es no poder ir a fiestas, es no poder disfrutar de los placeres de la vida, bla, 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 usted póngale las razones que quiera. Es negativo, todo es negativo y uno no quiere estar a dieta y el cerebro tiene un área de supervivencia que en el momento en que detecta que hay algo que nos conduce, aunque yo quiera verme bien, pero me conduce por un terreno terebroso que es de dolor puro. El cerebro simplemente hace esto y nos desvía. Eso se llama autosabotaje. Entonces el autosabotaje es cuando uno asocia más dolor que placer a un proceso, aunque al final haya placer, si el proceso para pasar por ahí es doloroso, hacer dieta, que a todo el mundo le choca esa palabra porque es cargada de conceptos negativos, entonces ahí viene el autosabotaje, pero eso es solo un ejemplo de miles que hay, cada persona tiene su historia y hablando tres minutos con alguien podemos sacar cinco razones de autosabotaje por programación subconsciente. Por ejemplo, no sé, la grasa es mala. Entonces la gente, cuando la grasa es mala, no sé si de pronto están comiendo un poquito de grasa, lo que sea, el cuerpo entra en shock porque cree que se va a morir del corazón. Vieras que es súper complejo, pero interesantísimo. Y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta. Bueno, vamos al quinto y de verdad, o sea, vas a tener que regresar. Ahora nos ponemos de acuerdo que ya la otra semana podés. Yo encantado de la vida. Nos quedó demasiado y después me encantaría agarrar cada uno y extendernos todavía más. Y lo podemos hacer. ¿Cuál es el quinto? Respiración. Entonces, respiración, este es un tema, pero fundamental. La respiración debería ser siempre por la nariz en fase de entrada, por lo menos. Cuando entramos aire por la nariz, el cuerpo detona la liberación de oxido nítrico. El oxido nítrico nos relaja, nos pone más calmados, pero además hace que las arterias se liberen en tensión. O sea, literalmente es un anti hipertensivo. Si yo respiro por la boca, absorbo un 26% menos de oxígeno que si respiro por la nariz, solo por la presencia del óxido nítrico que llega a los alveolos pulmonares, esos saquitos que están al puro fondo de los pulmones, que son los que finalmente hacen el intercambio. Ahora, si yo respiro con el pecho como el 85% de la gente, estoy detonando en cada respiración y uno respira más o menos 12 veces por minuto. Estoy detonando el mecanismo de estrés porque nuestro cuerpo está atado en estrés y respiración. Si yo estoy estresado y yo estoy respirando así, pero si estoy respirando así, como es de doble vía, activo el mecanismo de estrés. Versus si yo respiro diafragmáticamente, lento y profundo, como todos estamos programados. Si alguno tiene acceso a un bebito, qué raro, acceso a un bebé, no. Si por ahí alguien tiene un bebé en la casa, pónalo boca arriba, quítenle la ropita y ve a ver cómo respira. Básicamente esa es la respiración que debería tener ese hermano. Que se hibre la paz. Hay temas muy profundos en relación a la respiración. Ansiedad. ¿Cómo podemos calmar la ansiedad? ¿Qué le decía a uno la abuela cuando estaba explotado, chichoso? Papito, respire profundo, tranquilo, cálmese, respire. Bueno, detrás de la respiración, nuevamente, sabiduría ancestral. Hay cosas muy profundas, pero que hemos olvidado, pero que uno las practica, inmediatamente el efecto se da en el cuerpo. Ok. Regresando a las cargas electromagnéticas, porque hay un montón de gente que dice, yo trabajo con el teléfono, qué difícil, tal. Si hacemos grounding, ¿eso nos va a ayudar? ¿Cuánto tiempo al día? Bueno, la especie está diseñada para estar 24 horas grounded. Pero bueno, hay cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, hay una relación de cercanía y el impacto. Si yo ando esto pegado acá, esto pegado acá, no lo recomiendo. Sabemos que hay, de hecho, un efecto de permeabilidad intestinal. Es un concepto bien complejo de personas que tienen el teléfono pegado en abdomen siempre. Eso es inflamación intestinal que abre la puerta a enfermedad autoinmune por las cargas electromagnéticas. Eso está demostrado. Entonces, a mayor lejanía del celular, más quedo yo protegido, por ejemplo. No sé, cosas como, si usted tiene acceso en su computadora a pegarse a la red directo en el cable de pared y apagar el Wi-Fi, ahí podría tener otro paso. Son cosas ideales, no necesariamente prácticas, pero que si alguien lo puede hacer, ya se puede aplicar de alguna manera. Y haga lo más que pueda hacer grounding. Y en tema de sueño también, es importante dejar el Wi-Fi apagado de la casa, de todos los aparatos, en toda la casa. Ok. Vamos a seguir. Nos dieron permiso de seguir. ¿Cuál es el sexto? Ah, ok. Hidratación. Hidratación. Fuego, calor, inflamación, agua, frío, desinflamación. Entonces, el cuerpo está diseñado para que tengamos una cierta cantidad de agua, no mucha, no poca. Faltantes de agua nos conducen a dolores articulares, a estreñimiento en particular. Y esto, una vez que hice una publicación, llamó mucho la atención. Entonces, creo que vale la pena. Ajá. Proceso digestivo, esófago, intestino, perdón, estómago, intestino delgado, intestino grueso, tiene una función de absorber agua y hacer la eliminación y una interacción con unas bacterias ahí, pero hacer la eliminación de toda la materia fecal. Si yo estoy en un estado de deshidratación crónica, y podríamos discutir dos litros y medio, tres litros, si no hace ejercicio y si hace ejercicio, sumarle todo lo que toma mientras están haciendo el ejercicio. Ok. El cuerpo, al estar en estado de deshidratación crónica, él necesita extraer la mayor cantidad, o sea, se aferra a la masa fecal para exprimirla y exprimirla y exprimirla porque no está tomando agua de otro lado. Entonces, ¿qué pasa con esa masa fecal? Se compacta, se endurece y termina súper difícil de poder pasar. Bienvenidos a la era del estreñimiento. Hay otras razones mentales, emocionales, por ejemplo, hablando de algo tal vez metafísico, sin que esto signifique una mala palabra, es más allá de lo físico. Una persona que no perdona, no deja ir, literalmente, no deja ir y puede sufrir estreñimiento por un tema del perdón que no ha logrado superar. Pero bueno, estamos hablando del agua. Entonces, con solo tomar agua, la gente puede empezar a sentir como su intestino empieza a funcionar mejor porque ahora las heces vienen más hidratadas y el cuerpo ya no tiene que absorber tanto porque hay más agua en el sistema y de pronto el estreñimiento desaparece, la colitis desaparece, solo por tomar agua. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Entonces, de dos y medio a tres litros, al día más, lo que usted se toma haciendo ejercicio. Exacto. Y yo tomo agua con sal. Pero eso es por una cosa especial que también le podemos contar a la gente después. Ok, ok, ok. Que no aplica para ellos. Ah, no aplica para usted. ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a tener que venir a otra entrevista! Como le decía Priscila, ahorita cae. Entonces, tal vez para ella en algún momento. Ay, sí, Priscila, ahorita la transformo. Vea. Ok, tenemos tiempo. ¿Querés dejarlo ahí, agregar algo más o querés que nos vayamos al séptimo? Porque de que volvés, volvés. Ah, no. Podemos hablar entonces ahora de termoterapia. ¿Vos has estado haciendo algo de eso? Sí, termoterapia. En el programa lo has mostrado. Sí, por supuesto. Ok, es la exposición al agua fría. Sí. Y todo esto tiene que ver con los ciclos del mamífero. Pero en el momento en que la vegetación está disponible, el imperativo metabólico es que nos comamos todo lo que hay. Es particularmente carbohidratos. El cuerpo los absorbe, los convierte en grasa de reserva y ahí vamos engordando. Eso no es un problema, es ideal. Cuando funcionamos en los ciclos anuales, como los mamíferos normalmente lo hacen, que en otro momento del año están en fase de ausencia de recursos. Entonces ganamos grasa, nos engordamos, nos volvemos diabéticos, de hecho, en ese ciclo. Y cuando llega la exposición al frío, porque es el invierno polar, frío, congelado, el cuerpo activa mecanismos de utilización de grasa para poder mantener la temperatura. La magia de esto es que nosotros logramos deshacer grasa del cuerpo cuando entramos en contacto con el frío, porque el cuerpo tiene que compensar. Y sin hacer ejercicio, toma grasa de reserva, la manda a unas células que se llaman células de grasa parda y la convierte en calor libre sin que uno haga ejercicio. Y de pronto nuestro metabolismo basal empieza a elevarse y uno empieza a generar calor, exposición al frío. Pero ¿qué pasó? Ya no nos asoleamos, ahora trabajamos bajo el techo, no dormimos bien y además hace frío y nos ponemos en abriguito. Entonces ya dejamos de poder compensar y esto tiene efectos crónicos. Como te decía, volver a los inicios, volver a la sabiduría ancestral. Ok, las, las, bueno, les voy a decir una cosa, voy a hacer anuncio aquí, porque esto va a seguir, usted no se lo pierda, que nosotros estamos Opa Hogar de lunes a viernes, de seis de la tarde a siete de la noche. Así que no se lo pierda, esté pendiente porque Donald va a volver. Vamos a seguir hablando un toquecito de la, ¿cuántos tenemos? Dos minutos, ok. Ok, aquí todos están moviendo para que Donald se quede. Ok, ahora, una pregunta. La termoterapia más o menos se maneja entre, entre tres, el agua entre tres y diez grados, ¿cierto? Sí, porque las máquinas que lo mantienen más bajo generalmente ya empiezan a fallar y se congelan por dentro. Ahora, no es, no está a esa temperatura, pero por ejemplo, cambios que yo he empezado a hacer. Ya no me baño con agua, porque yo era de agua hirviendo y yo decía, a mí no me agarran. Y en eso se volvieron locos, ¿qué es esa cosa de estar sufriendo? Hasta que, por un podcast tuyo, escuché que la pérdida de peso se aumenta diez veces más con la termoterapia. Y dije, de ahí soy, yo me aguanto. La última vez duré treinta y tres minutos. Wow, súper bien. Pero también he empezado a bañarme con agua menos caliente y la voy poniendo más fría hasta que al final ya me quito el jabón y ya fui todo con agua, toda la fría que dé. Eso yo no creo que esté tan fría, pero eso ayuda en algo. Todo ayuda. Toda disminución de temperatura en el ambiente va a provocar una compensación. Recordemos que estamos a treinta y siete grados. Entonces el agua fría, dependiendo de donde uno viva, Escazú, Coronado, Cartago, podría llegar a estar, no sé, a unos catorce, quince grados. De pronto eso es muy frío. Ok. Y qué bien, porque entonces el cuerpo, no sé si la gente lo ha notado, cuando se bañan con agua fría, de pronto salen como con calorcito del baño. Sí, sí, sí. Y es porque el cuerpo activó esto, esto que tenemos aquí arriba, el aire acondicionado, estar así, bueno, tal vez como yo, en tu caso, seguís viniendo con mangas para que tenga la mayor cantidad de exposición. Entonces cualquier cosita que uno pueda tomar del ambiente ahora que viene diciembre y tiende a ser más frío, entonces no se pongan suéteres. Es bueno sentir frío. Si van a los toros, váyanse así y pasen temblando, pero ahí están usando energía que el cuerpo tiene almacenada. Ok, y también el agua fría en la cara, antes de dormir. El agua fría en la cara, sí, tiene además efectos de embellecimiento del cutis, entonces eso ayuda a que el cuerpo también detone ese mecanismo de... Sí se detona, o es nada más como la preparación para ir a... No, sí, se detona. Ya el cerebro, es que resulta que, si pueden buscarlo ahí, se llama el homúnculo, homúnculo. Ok, voy a poner aquí. Homúnculo. Es la zona del cerebro que detecta la sensibilidad. El cerebro a nosotros nos ve con una cara gigantesca y unas manotas grandísimas, es rarísimo como uno se ve, tal vez lo puedes poner ahí en la cámara. Entonces, la figura de como el cerebro nos ve, nos ve con una cara gigantesca, unas manotas gigantescas, unos pies gigantescos. Y si yo expongo la cara, a nivel cerebral, si expongo la cara al frío, estoy activando un área muy grande del cerebro percibiendo frío. Ajá. ¿Ves? Entonces, con solo que yo meta la cara en agua fría, el cerebro ya empieza a entrar, uy, estamos entrando en invierno, es hora de empezar a preparar el sistema para que genere calor. Ok. Entonces, es una buena práctica. Entonces, en las noches, ¿cuánto tiempo uno pone? ¿Una palangana, agua, hielos? Hielo, puede ser unas tres horas. Yo no he estado haciendo mal el postre. Hasta que se le ponga la cara blanca. Blanca. O sea, pálida. Primero se va a poner roja y después la pálida. Conforme sigue, la cara se pone. Claramente usted sale a respirar, ¿verdad, señora? Sí, exacto. Ok, vamos por el octavo. Ok, entonces, ahora vamos a hablar sobre ejercicio. Ejercicio. Pero el ejercicio, que es apasionante, básicamente, quédense con dos cosas. Número uno, entre más masa muscular uno tenga, por lo tanto, ese debería ser el objetivo de cada uno de nosotros, más protección tenemos para cualquier condición crónica de salud, inclusive para una caída, para cáncer. Cualquier cosa de preservación de masa muscular en lo que estemos trabajando nos da más longevidad y con esto más longevidad significa más tiempo vivos y con más salud. Lo primero. Entonces, deberíamos tener una rutina de aumento de masa muscular siempre. Y segundo, la actividad física nos da la capacidad de que tengamos autosuficiencia. Y es bueno entrenarse para hacer actividad física en donde de modo esporádico o continuamente nos retemos en equilibrio. Porque resulta que las personas que se caen y se quiebran la cadera, no es porque alguien les puso algo ahí para que se cayeran. Todos nos tropezamos todos los días. Sí, sí, sí. Pero tenemos un sistema que inmediatamente responde. Es cierto. Pero eso se va perdiendo si no se usa. Entonces, es importante hacer ejercicios que reten el sistema de equilibrio. Ah. ¿Verdad? Y son dos temas muy amplios que podríamos hablar sobre el ejercicio. Ok. Yo me quedé pensando. El equilibrio se entrena mucho con yoga, ¿cierto? Con yoga. Pilates. Con pilates no tanto. Con superficies inestables. La bola suiza. Hay una cosa que se llama el bosu. Unas bombitas infladas que son como planas en donde uno se para y entonces está como así. Ajá, sí, yo he visto. Con solo cerrar los ojos, obviamente, si es una persona que está con riesgo de caerse, no lo haga, pero con solo cerrar los ojos, puede tener algo que le reguarde, usted ya empieza a fallar y entonces el cuerpo empieza a hacer su ajuste. O también como pararse en un pie, nada más, y se... Vea, usted se para en un pie, bueno, usted sí sabe, a ustedes, pero si no lo han probado, usted se para en un pie y cierra los ojos y es otra cosa que tener los ojos abiertos. El cuerpo inmediatamente se activa. Ok, ok. Y el no... Ah, bueno, otra cosa te iba a preguntar. La masa muscular, pesas. Pesas. Que no es que tiene que ser un fisiculturista, o sea, es que uno habla de pesas y la gente siente que está haciendo aquellas cantidades exorbitantes. Sí, vamos a ver, a mí me gusta y me apasiona ese tema, entonces a mí me gusta entrenar fuerte. Mujeres, especialmente, que yo sé que aquí en la mayoría del público de mujeres, no crean que si ustedes empiezan a entrenar pesas se van a volver así gigantes, eso no pasa en la mujer. Simplemente no pasa, o sea, la cantidad de testosterona, que es una hormona fundamental para crecimiento muscular, es 10 veces menor en la mujer que en el hombre. Sí. Entonces no crean que se van a volver así gigantescas y me da miedo entrenar. No, lo bueno de esto es que como van creciendo muy lento, usted sobre la marcha dice, no, ya suficiente, ahora me dedico a mantener, ¿verdad? Entonces, no se asusten. Sí, que no se preocupen, pero sí es pesa. ¿Qué pasa con el cardio? No, el cardio no es bueno para aumentar masa muscular, para otras cosas sí, pero para aumentar masa muscular puede ser HIIT, High Intensity Interval Training o entrenamientos de cardio de alta intensidad y bajo tiempo, lo pueden buscar como HIIT, que eso es potencia, con el propio peso del cuerpo. Claro. Entra como cardio, pero es de potencia, entonces sí genera una activación en el músculo que permite crecer también. Genial, bueno, ya me están diciendo que era así que ya, nada más mencionemos a los otros dos y no expliquemos nada y después viene. Manejo de estrés suele ser el gran impedimento para que la gente logre bajar peso. Manejo de estrés y el otro y ya. Alimentación. Bueno, ya nos vamos. Donald, muchas gracias. En serio, vas a volver, pero no.